Luis Tomlinson llegó a Perú para dar un concierto para todas sus fans. El ex integrante de One Direction notó la emoción de sus fanáticos que llegaron hasta el Hotel Miraflorino para saludarlo e intentar tomarse una foto con el cantante. Las fans hicieron de todo para llamar la atención del artista, incluso cantaron el himno nacional. Luis no dudó en saludar desde su balcón, generando las lágrimas y gritos de sus fans. El club de fans oficial del artista ha logrado crear un regalo muy original, y es que su intención es que el británico se lleve la esencia de Perú. Aunque muchos esperan que la boy band pueda regresar en algún momento, las fans han decidido apoyar las carreras de cada uno de los ex integrantes. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.